Hola, buenos días. En esta videoexplicación vamos a seguir aprendiendo cómo utilizar GIMP, el programa de manipulación de imágenes de software libre. Vamos a ver varias herramientas, como la herramienta de emborronado, la herramienta de clonado, cómo utilizar la herramienta de selección libre junto con la herramienta de selección difusa para recortar una figura del fondo. Veremos cómo trabajar con capas y transparencias. Vamos a abrir en primer lugar el archivo con el que queremos trabajar. Sabemos que con control rueda y con el espacio podemos ubicar la imagen en el centro de la pantalla para trabajar con más comodidad. Y comenzamos con un ejemplo práctico para ver la primera herramienta. Podríamos eliminar las arrugas de esta camiseta, también se podrían eliminar arrugas faciales o imperfecciones en una imagen o en la piel. Entonces, esto es la herramienta de emborronado. Es importante elegir un pincel adecuado, lo podemos elegir en esta zona de configuración de la herramienta o en este panel que tenemos a la derecha. Y a mí me gusta jugar con un pincel que difumine los bordes porque es más suave el cambio que aplica. Entonces, este efecto es como cuando difuminamos nosotros un dibujo a lápiz. Veis que estamos quitando las arrugas. Si quisiéramos trabajar más finamente, podríamos reducir el tamaño de la herramienta. Por ejemplo, para el costado, voy a poner ahí un 35 y así no deformamos las letras de la camiseta. Vemos que los parámetros se pueden modificar bien con la flechita o pinchando aquí y moviendo con más libertad. Bueno, ha quedado algo mejor. Esto es la herramienta de emborronado. Vamos a ver ahora la herramienta de clonado. Por ejemplo, si nosotros queremos quitar el logotipo de Adidas en la camiseta de este jugador, nos acercamos con control rueda y daros cuenta que aquí la barra de estado nos está dando la indicación de cómo utilizar la herramienta. Si yo ahora mismo hago clic, veis que aparece como un símbolo de prohibido aparcar junto al puntero del ratón. Significa que todavía no podemos utilizar la herramienta. Entonces tenemos que primero asignar origen de clonado. Lo vamos a hacer ahora mismo. Pulsamos control, hacemos clic y vemos que esta zona de la imagen se queda marcada. Y ahora, donde yo haga clic con el ratón, pues esta imagen se va a copiar en la zona que seleccionemos. Entonces, si yo hago clic aquí, veis que se va aplicando ese color. Es mejor, en vez de hacer clic aislado, dejar pulsado porque fijaros que la zona de clonado se va modificando. Esto nos permite modificar una zona de la imagen de una forma muy fácil y bien integrada con el resto de la imagen. Porque estamos cogiendo justo los colores y la variación de colores que está en la misma zona. Y hemos quitado el logotipo de Adidas de la camiseta del jugador. Vamos a ver ahora cómo trabajar con varias capas. Aquí tenemos el menú de capas y cómo trabajar con transparencia. Para añadir una nueva capa, podemos hacerlo de dos formas. Pinchando en la imagen y arrastrando sobre GIMP y vemos que aquí se ha creado una segunda capa. Otra forma sería en archivo, abrir como capa. El archivo que cargáramos no lo va a cargar como otra imagen adicional aquí arriba en una pestaña, sino como una capa adicional dentro de la misma imagen del mismo proyecto. Nosotros las capas las podemos arrastrar y cambiar de orden para que se vea una u otra. O podemos ocultarlas. Y bueno, se pueden hacer bastantes más cosas. Vamos a ir poco a poco viéndolas. Con este icono podemos crear una nueva capa. Las podemos desplazar o bajar, cambiar el orden de representación. Con esto se clonan, con esto se eliminan. Con esta opción se añade una máscara. Con esto se funde la capa que está seleccionada con la que está debajo. En este caso no hay ninguna. Entonces, aquí lo que queremos hacer ahora es quitar el fondo blanco para que se pueda ver el fondo de las nubes. Este fondo blanco no es fácil de quitarlo porque las camisetas también tienen un tono blanco y complica. Hay dos formas. Uno es usando la varita mágica, la herramienta de selección difusa. Primero vemos que lo que ha hecho no tiene sentido ninguno y es porque, si os dais cuenta, está seleccionada la capa de las nubes. Vemos que efectivamente lo que ha hecho es seleccionar las zonas de las nubes que tienen un color parecido. Para trabajar con la imagen de los jugadores es importante marcar la capa. Haciendo clic en el fondo de la imagen vemos que al seleccionar por color coge también las camisetas. Hay que bajar bastante el umbral, lo sigue cogiendo y si lo bajamos casi a mínimos, vamos a ver cómo funciona esto, ya coge solo lo que es el fondo. Pero lo coge de una forma un poco vasta. Vamos a hacernos ante la prueba, marcamos también esta otra zona del fondo para añadírselo a esta selección. Eso lo podemos hacer con mayúscula, vemos que aparece un más, significa que lo nuevo que seleccionemos se va a añadir a lo que ya está seleccionado. Hacemos clic aquí, también ahí, también entre el codo y el costado y también en este lateral y nosotros queremos cortar el fondo. Para que al cortar el fondo se vean las nubes. Esto posiblemente no funcione, efectivamente no funciona, porque al cortar lo que hace es que muestra el color de fondo, en este caso el negro. Para que muestre las nubes tenemos que aplicar a la capa, decir que esta capa tenga un canal de transparencia, añadir canal alfa. Y ahora sí, cuando le damos a cortar, ya no va a aparecer el color de fondo, sino que van a aparecer las nubes. Vamos a quitar la selección para ver bien lo que está ocurriendo. Se ven las nubes, pero no es el acabado que nosotros queremos. Entonces vamos a deshacer. Y vamos a ver otra forma de quitar el fondo, y es con la herramienta de selección libre. Quitamos la selección que está presente en pantalla, y lo que vamos a hacer es que las zonas de las camisetas las vamos a quitar manualmente, y luego la zona de las cabezas las vamos a quitar con la herramienta anterior de varita mágica. Por ejemplo, aquí vemos que la camiseta es prácticamente idéntica al color de fondo, entonces vamos a emplear esta herramienta. Esta herramienta nos permite hacer una selección libre, bien a mano alzada, o le damos a escape de una forma poligonal. En este caso vamos a emplear la poligonal porque es complicado a veces con el ratón tener un buen pulso. Solo nos interesa la parte de la camiseta, porque la de la piel es bastante diferente al fondo. Entonces, daros cuenta, hemos seleccionado esta porción, con control X cortamos, se ve que al deshacer hemos quitado también el canal alfa, transparencia, añadir canal alfa, y cortamos de nuevo, y ahora sí aparecen las nubes al fondo. Vamos también con esta zona de la imagen, que las camisetas aquí son prácticamente idénticas, con escape quitamos la selección, y ahora sí aparecen las zonas de la imagen que más confusión generaban a la herramienta de selección difusa. Entonces, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es manualmente recortar de una forma más fina las zonas de la imagen que más confusión generaban a la herramienta de selección difusa. Ahora, una vez que se han quitado esas partes, podemos volver a lo que estábamos intentando, con un buen umbral que haga una selección más apurada. Veis que ahora apura bastante más al cuerpo, así subiendo un poquito más. Cuanto más subamos más apura, ¿vale? Aquí el umbral es demasiado alto, se mete la camiseta, y nos falta la parte superior. Nos acercamos un poco, y ahora vemos que la imagen del fondo está un poquito más decente, ¿vale? Las nubes, tal y como están, no lucen mucho. Vamos a ver la herramienta mover, y a mí me gustaría que las nubes estuvieran más arriba, pues las podemos desplazar hacia arriba, le da como un aire más épico a la foto. ¿Qué vemos? Que por aquí abajo se ve el fondo. Vamos a quitar momentáneamente los jugadores. Primero vamos a duplicar la capa, y vamos a hacer el volteo de la que está aquí abajo. Se ha hecho, pero no se ve porque la capa de arriba lo ocultaba. Ahora sí, vamos a mover esta parte de las nubes, y la vamos a poner, vamos a activar las dos capas para que se vean, la vamos a poner aquí abajo, la que queremos mover es la que está aquí abajo. Pero cuando utilizamos la herramienta mover, suele estar activado escoger una capa o guía, según donde yo hago clic, el píxel sobre el que hacemos clic, según pertenezca a una capa u otra, pues esa capa moveríamos. Por ejemplo, está seleccionada la capa de abajo, pero al hacer clic en la de arriba, si tenemos marcado eso, movemos la de arriba. En este caso, seguimos como estamos trabajando, y vamos a ponerlo justo ahí. Esto que nos permite, esto nos ha permitido completar la imagen, ha quedado un poquito extraño, si nos ponemos perfeccionistas podemos difuminar, y podemos ahora sí aplicar aquí el combinar esta capa con la inferior, que es este icono que también se consigue con el combinar hacia abajo. Y hacemos que esta capa de la nube se convierta en una única capa, ¿os dais cuenta? Y nos queda ya el fondo de una forma más agradable. Sigue habiendo ahí un perfil blanco, pero bueno, es bastante tolerable, ¿no? Si estamos alejados de la imagen. Paramos aquí de momento esta videoexplicación, continuamos con la siguiente, espero que os esté sirviendo, y gracias por vuestra atención.